Debido a la pandemia del COVID-19 en nuestro país, se han tomado diferentes medidas para prevenir su propagación, entre ellas algunas limitaciones en cuanto a atenciones médicas en centros de salud. Sin embargo, conforme han avanzado las estrategias de prevención, poco a poco se han ido reestableciendo las atenciones en diferentes áreas. Es el caso de la Unidad Comunitaria de Salud Intermedia de Chilanga. Como es bien sabido por todos, en base al alineamiento y siguiendo órdenes del Ministerio de Salud, se está atendiendo un total de consultas abiertas acá en la Unidad de Salud, atendiendo generalmente todo lo preventivo y lo curativo, empezando con lo preventivo, todas las atenciones infantiles, atenciones maternas, atenciones de adolescente, de adulto joven, de adulto mayor y recién nacidos también, implicando incluso también en hacer actividades o acciones en salud comunitaria, en salud ocupacional, también en salud con el caso de saneamiento ambiental, entre otras cosas. Estamos abarcando toda la gama de espectros y estamos dando atenciones a todo nivel. También explicó que las consultas tienen una variación con respecto al estado climático, habiendo un repunte de enfermedades gastrointestinales en época lluviosa. Generalmente al principio de año, cuando todavía estamos afectados un poco por el invierno o por el frío, generalmente los niños son los más afectados y los adultos mayores. Sin embargo, a medida que va avanzando el año, tipo mayo, junio, julio, siempre notamos un incremento en las haces de las enfermedades diarreicas, de las enfermedades gastrointestinales, problemas de infección intestinal, entre otros casos. Ahí abarca todo tipo de rango de edad, desde lactantes menores de un año en adelante hasta adultos mayores, en donde fácilmente puede ser complicado por deshidrataciones. Entonces ahorita estamos en esa etapa que estamos esperando un repunte. Sin embargo, se está trabajando en eso, trabajando en la aclaración de los pozos de agua y en los sistemas de abastecimiento de agua de la comunidad también. Además, enfatizó que las medidas sanitarias para proteger a la población del virus del COVID-19 se mantienen. Siempre se están siguiendo las medidas sanitarias que ha dictado el Ministerio de Salud, en donde se mantiene siempre el distanciamiento social entre las personas, siempre se mantiene un dispositivo de agua y de lavado de manos antes de entrar a la unidad de salud. Se empieza a tratar a los pacientes no en aglomeración, sino que de dos en dos o de tres en tres, dependiendo de la demanda como esté. Se les lava la mano antes de entrar al consultorio y posteriormente también. Y a medida que vaya en cada etapa de su consulta, en donde vaya a la farmacia, a sacar su medicamento, pase con odontología, a recibir su atención, todos esos momentos, siempre requiere un lavado de manos también, tanto del personal que atienda al paciente como del paciente. También hizo un llamado a la población a acudir a esta unidad comunitaria para recibir la dosis de la vacuna contra el coronavirus. Con imágenes de Johnny García, Edición Dorear Guetta, Lizeth García, Noticiero Telemás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!